La primera de las cuestiones, la creación de esta comisión. Procederemos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. A medida que se aprueban determinadas resoluciones o determinadas actuaciones, se analiza por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre su constitucionalidad y sus efectos, con la participación de la Abogacía General del Estado, y según nos dictaminen, veremos la manera de actuar. Lo que hemos venido haciendo en alguna de estas cuestiones es ir incorporándolas a ese recurso, por cuanto, si son actuaciones que suponen un efecto de esa primera decisión, es lógico su acumulación al mismo por un doble motivo, porque su inconstitucionalidad viene derivada y, por otro lado, ponen de manifiesto el argumento de que de aquella declaración inicial se van produciendo efectos jurídicos. Es decir, que una vez que sea adoptado, se analizará en los términos que proceda y, desde luego, en alguno de los supuestos ya lo que hemos hecho es incardinarlo a esas alegaciones y a esa acumulación respecto al primer recurso inicial. Sobre la primera de sus preguntas, está hablando usted de una resolución de un tribunal. En este caso, el Tribunal Constitucional. A los tribunales les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y, desde luego, el Gobierno lo que va a hacer respecto de cualquier acto o actuación de la Generalitat de Cataluña, más allá de las declaraciones a las que estamos políticas, a las que estamos todos acostumbrados de diferentes dirigentes, es aquellas actuaciones que supongan un incumplimiento de esa suspensión, de entrada, enviarlas e incorporarlas a ese Tribunal Constitucional como muestra de esos efectos y también poniendo en evidencia el incumplimiento de esa suspensión. Así es como funciona nuestro sistema de garantías en nuestro hecho. Pero no le quepa ninguna duda que cualquier actuación que suponga darle efectos e incumplir, por un lado ese auto y, por otro, que es más importante, el Junto de la Constitución, se llevarán, en la fórmula que consideremos más adecuada y más eficaz, al Tribunal Constitucional para su enjuiciamiento y la adopción de las medidas que se estimen oportunas.